¡Madre mía! ¡Modo traidor en Piggy 100! ¡Una locura! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! Nos toca ser supervivientes, amigos. Al traidor le saldrá una cinemática avisándole que es el traidor, lo que tiene que hacer y demás, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer muy rápido los puzzles. El traidor es que puede poner trampas, ¿sabes? Vale, yo tengo que irme al otro edificio. Cuidado con el traidor, ¿vale, amigos? Uf, aparece Piggy. El traidor, a partir del minuto 9, puede utilizar su cuchillo. En el modo traidor hay muchos bots. ¡Ostras! ¡Hay 10 bots! ¡Ostras! Y encima en el capítulo 9, tío. ¡Qué difícil es esto! Vale, 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 vale. Cuidado, cerramos aquí. Vale, pillamos zanahoria. ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Qué miedo, tío! ¡Toma, Petroponi! ¡He conseguido hacer un puzzle! ¡He conseguido hacer un puzzle! ¡Madre mía! ¡Qué profesional! ¿Quién puede ser el traidor? No lo sé, tío. Es que no tengo ni idea de quién es el traidor. Está matando a la gente porque ya ha pasado el minuto 9, ya tiene el cuchillo. ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡10 bots, chaval! ¡Qué difícil es esto, eh! ¡Qué difícil es esto! ¿Dónde está el traidor? No sé dónde está, tío. No me fío de nadie. No quiero que se me acerque nadie. No quiero que se me acerque ningún jugador, tío. Tengo mucho miedo. ¡Ay! ¡Los bots! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡No! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Huimos, huimos! ¡Correr, correr, correr, correr! Cuidado con... La abuelita. Es que están todos, ¿eh? Escucho muchos pasos. No sé si están arriba o aquí abajo. Cuidado, 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 compañero. Tengo que salir de aquí, ¿eh? ¡No! ¡No! Vale. No, tío. Me están encerrando aquí con los piggies. En vez de ayudarme, tío. ¡Ah! 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 Vale, vale, creo que lo... ¡No! Me mató. Lleva la tarjeta naranja, tío. Para abrir el TNT. ¿Y quién es el traidor? A ver. Si yo hubiera sido el traidor, estaría a cuchillo con toda la gente. Creo que este es el traidor. A ver, lo vamos a ver. ¡Oh! A ver, si fuera el traidor este, acabaría la partida ahora. Sí, era el traidor. ¡Ja, ja! Bueno, empezamos en el circo, en Piggy 100, modo traidor. ¡Madre mía! Nuestra primera vez en el circo, en modo traidor, en Piggy 100. ¡Qué emoción! Además, como supervivientes... Mira, la pistola. Importantísima coger la pistola con la llave morada. Voy a abrir a Foxy, tío. Cuidado porque ahí aparecerá... Aparecerá Piggy, amigos. ¡Ostras! Cuidado con Foxy que os mata. Apareció Piggy. Vámonos. Es Clowney. ¡Son 10 Clowneyes! A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué falta? La llave inglesa. Cuidado que vienen los Clowneyes, ¿eh? Necesitamos esa pistola para acabar con el traidor. Y no sabemos quién puede ser el traidor, ¿eh? Somos muchísima gente. Es que Piggy 100... Abre igual tú quién es el traidor, ¿sabes? El traidor acaba de matar a alguien. Ese uno de estos, ¿eh? Podría ser este de amarillo. Podría ser este de amarillo. ¡Eh! ¡Socorro! Acaba de matar a otro del traidor. No creo que sea el de amarillo, ¿eh? Cuidado que están aquí los Clowneyes. A ver si los Clowneyes matan al traidor. Me la voy a jugar. ¡Mire, mire, mire! ¡Ya he visto al traidor! ¡Ya lo he visto! ¡Lo he visto! Vamos, vámonos con los Clowneyes. Los Clowneyes pueden matar... ¡Ah! Los Clowneyes pueden matar al traidor, ¿eh? ¡Mire, mire, 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 mire! Yo ya sé quién es el traidor. No voy a decir quién es. No voy a decir quién es. Pero ya lo he visto. ¡Oh! Han matado, han matado al traidor. Han muerto el traidor. ¡Qué grande, qué grande, tío! Guapísimo. Madre mía, ¿qué eres? A ver este símbolo. Madre mía, qué guapo, ¿no? ¡Oh! Estoy escuchando cuchilladas. ¡Ah! Manuel Sel es el traidor. ¡Manuel Sel! ¡Socorro! Mira qué cuchilladas está dando. ¡Qué suerte tiene, tío! Y a mí no me ha tocado ser el traidor. ¡Yo quiero ser el traidor! Vamos a escapar de aquí. Esto es una trampa mortal. Míralo. Ahí está dando cuchilladas a todos. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Cómo mata a la gente! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, le he engañado, le he engañado. He hecho como que me iba a tirar. Se ha tirado él, pero después me he tirado yo. Le he engañado y me he escapado. Vale, no me persigue. Eso es bueno. Sigue ahí dentro. Mira, está matando gente. Mira, 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 mira. Es Piggy, Piggy asesina. A ver, yo creo que de aquí ya se han ido los Piggy, ¿no? ¿Han hecho ya el cofre amarillo? ¡Sí! Vámonos. Cuidado. ¿Dónde está el traidor? Si el traidor muere, ganamos la partida, amigos. Vale, dale, dale, dale. Dale a Zanahoria a Pony. ¡Dásela, dásela, 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 dásela! Cuidado, cuidado. Si yo fuera el traidor... Bueno, 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 bueno. Menuda locura, Haría. ¡No! Nos han atrapado, ¿eh? ¡Un sándwich! Vale, me escapo, me escapo, me escapo. Vale, 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 vale. ¿Qué sándwich nos han hecho, eh? ¡Le han pillado! Buenísima, buenísima. Nueva partida, nuevo modo traidor en Piggy 100. Vamos a ver a quién le toca ser el traidor. A mí me toca ser, bueno, como los demás, supervivientes. Pero el traidor... ¡Ostras! El payasín está por ahí matando a la gente, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Acaban de matar a alguien, creo, el traidor, ¿eh? ¡Ah! ¡Que vienen los clownies! Lo guay sería saber quién es el traidor y acercarle a los clownies. Cuidado. No, vale, vale. Me escapo, me escapo. ¡Ay, ay, ay! Mira, tiene la tabla lunática. Vamos, te acompaño. Cuidado, 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 cuidado. Imposible poner la tabla ahora. Se han metido todos los payasos en la carpa del circo. Vale, voy con Shadow, que tiene pistolita, pero a veces para... ¡No! ¡El traidor me acaba de matar! ¡Era el pelo tocino! Vamos a seguirlo. A ver qué tal lo hace. Yo es que, sinceramente, si yo fuera el traidor en Piggy 100, si me tocara serlo... O sea, no podría parar de matar. Estaría todo el tiempo matando. Le han pillado. Claro, es que al matarme a mí se delata. Gracias por vengar, mi compañero. Nueva partidita, modo traidor, Piggy 100. A ver qué va a pasar aquí. ¿Quién será el traidor ahora? Podría ser cualquiera, ¿eh? No es buen sitio este. No es buen sitio este. Va a aparecer Piggy aquí en 5 segundos. ¿Tienen la pistola? La tabla. Vale, eso está bien. Eso está muy bien. Tienen la tabla. La pondrán ahora por aquí. ¡Ay! Me han quitado la llave. ¡Qué rápidos son, eh! Son rápidos y astutos. Mira que he saltado y todo justo en el momento, pero no. Imposible, tío. Se me han adelantado. Y yo estoy aquí tan confiado y ya ha pasado el minuto 9, que es cuando el traidor puede empezar a utilizar el cuchillo a lo mar del Mystery. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy, uy! El payaso casi me mata. Es que cualquiera de estos podría ser el traidor. Cualquiera de estos y de estas. Me dicen que es Naru. ¿Vale? ¡Uuuh! ¡Dios, Dios! Todos los payasos. ¡Uuuh! ¡No, no, no! Vale, salta, saltar, saltar. Saltar para que nos maten. Saltar. Si saltáis es más difícil que nos maten. ¡Han parado al traidor! Buenísima, amigos. Creo que los payasos han matado al traidor, ¿eh? Empezamos en Piggy 100, en la escuela, con el modo traidor. No sé quién será el traidor, te lo juro. No lo sé. Es divertido cuando el traidor se despista y pone trampas al empezar, tío. Es muy gracioso. Es como que se delata. Pero no sé quién es, tío. No sé quién es. Chicos, tenéis que averiguar. Tenemos que averiguar entre todos quién es el traidor, ¿vale? Estar atentos y a ver quién es. ¿Qué llevas en la mano? ¿No sería un cuchillo? Si veis un cuchillo en la mano de alguien, ya sabéis que es el traidor, ¿vale? Tiene que estar guay ser el traidor... ¿Ser el traidor? ¡Uh! Que lleve la mano una llave, ¿vale? Tiene que estar guay ser el traidor, ir así y hacer así. ¡Ping! Sacas el cuchillo de una rápido y lo vuelves a guardar. Para jugar con sus mentes. Y que duden de si lo han visto realmente o no lo han visto. ¡Ah! ¡Wiz! ¡Corred! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡No, tío! No me lo esperaba, de verdad. A ver, a ver. Vamos a ver cuál es el traidor. Venga, investigaciones. Lo del símbolo este de los pies. Muy guapo, el amiguito. Mola muchísimo. A ver, a ver. ¿Quién será el traidor, tío? Es que nadie... El traidor guarda su cuchillo. Y no sabemos quién es exactamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Ayudarme a descubrir al traidor. Vale. Es alguno de estos, ¿eh? ¿Quién creéis que es? ¿Quién creéis que es? Andrés, me dicen. A ver. ¡Mira, mira, mira! ¡Lleva el cuchillo en la mano! ¡Lleva el cuchillo en la mano! ¡Los va a matar! ¡Se esconde! ¡Se esconde de teacher! Vale, se protege. Hace bien. Lleva mi camiseta. Muy bien, sí, señor. ¡Este es mi asesino! ¡Cuidado! Va por su siguiente víctima. Ha puesto la trampa. Es muy rápido. Y se lleva una víctima. ¡Dios mío! Se ha llevado dos víctimas por el precio de una. Soy tu fan ahora mismo, Andrés. ¡Cuidado con las teacher! ¡Cuidado con las teacher! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios mío! Que van todas a por él. Van todas a por él. ¿Y hay un sheriff en la escuela? ¿Hay alguien con la pistola? Es un reto, ¿eh? Sheriff contra el traidor. ¡Hostia, cómo esquiva, eh! ¡Cuidado! Nueva víctima. Hay muchísimos bots. Es muy difícil, ¿eh? Hostia, chaval. Mira, mira. Aquí hay dos víctimas más. ¡Pilla! ¡Ole! Mira. ¿Te vas a guardar de la trampa de antes? Pues mira, ha funcionado. ¡Ostras! El sheriff contra el traidor. ¡Oh! ¡Ha ganado el sheriff! Que era... Era aqua. Pues GG, aqua. Muy bien jugado. Hostia, chaval. Vamos a decírselo todos. GG, aqua. Muy bien, muy bien jugado. Tanto el traidor como el sheriff, digamos. Vamos.